Bienvenidos a una nueva entrevista de Conclusión TV en Espectáculos. Mi nombre es Mario Luz Uriaga y estoy aquí con dos artistas rosarinos porque vamos a presentar la magia de la revista. Señora Michelini, usted ya es amiga de Conclusión, pero el señor Carlos Rebona es principalmente aquí en Conclusión TV. Así que muchas gracias por haber venido aquí. Al contrario, agradecido a nosotros porque gracias a ustedes podemos difundir todo lo que hacemos. Es al revés. Realmente muchísimas gracias por invitarme. Bueno, virgen del programa. Lo feo es que yo ya no. Bueno, chicos, cuéntenme esta nueva revista, la magia de la revista. La magia de la revista, bueno, ya estamos por nuestra segunda. Antes estábamos hablando de la intimidad, señor y señor. Nuestra segunda presentación es este sábado y la primera salió como si, te dijo antes Carlito, que ya esto era una bomba. Salió impecable como si trabajásemos hace ya mínimo seis, siete meses. Eso es lo que hizo Manuel Cancino con esta revista. Una conexión y explotó. Carlos, ¿cómo te sentís? Vos formaron parte de una revista así y de encabezarla, ¿no? No, yo me siento muy bien, me siento muy cómodo. O sea, tenés una, al encabezar una revista, no es vos decís, ¡ay, encabezas! No es que vos sos estrella cuando encabezás. O sea, vos te convocan para encabezar una revista porque vos tenés una responsabilidad. Exactamente. Yo tengo que salir a romper el hielo, ¿entendés? Tengo que abrir una brecha, un camino. Si yo no hago reír a la gente, fracasaste como un humorista. Entonces yo tengo que salir, ese es. Hay un pequeño compromiso más cuando va encabezás. Lo mismo cuando una vedeta, o sale la primera vedeta, la primera vedeta tiene que salir a matar, ¿entendés? Y bueno, el humorista es lo mismo. Cuando vos salís primero, es porque vos tenés que abrir la brecha. Y si el público, vos tenés un libreto. Claro. Pero si el público está duro, porque siempre cambian los públicos. Si el público, vos tenés que tener ases bajo la manga. Entonces yo tengo que, a ver, ¿cómo salgo? ¿De dónde sale? ¿Cómo los hago reír? ¿Por qué lado van? Vos tenés que ir psicologando al público. Claro. Entonces, me siento bien, gracias a Dios, por los años de trayectoria que tengo en el humor arriba en el escenario. Entonces, tengo cómo zafar, ¿entendés? Tengo cómo salir adelante. O sea, a lo mejor no va a explotar como otros días, pero voy a lograr que se rían. Obvio. O sea, con una tenaza, pero los voy a hacer reír. Algo voy a hacer. Algo vas a sacar. Claro. Pero me llamó la atención que dijiste, bueno, cuando estábamos hablando fuera de cámara, de que salió aceitado el primer espectáculo. Siempre, por lo general, en los espectáculos de debut, siempre hay algún, este, algo, un resquemor, algo, o se alarga un poco más, o se alarga un poco más, o se acorta más. Pero esta vez me dijeron que salió todo aceitado. ¿Por qué? Igual la gente no se da cuenta de esto. Obvio. Lo sabemos nosotros. La gente se va feliz. Y una revista es, ¿viste? Que siempre pasa. En lo que además Manuel es un estilo tan definido y sabe tanto lo que quiere, que siempre va a funcionar. O sea, es raro que a Manu no le funcione una revista o una presentación, ya sea la comedia, terapia de familia, que digamos está a fin de semana por medio con nosotros, ¿no? Él ya sabe lo que quiere y esto funciona. La gente no se da cuenta. Pero nosotros los actores sí nos damos cuenta de que hubo una fallita, hubo una extensión que no iba, hubo una, ¿entendés? Porque no solo adelante, atrás son corridas, son instantes que tenés para vestirte de todo el cuerpo, cambiarte la peluca, los zapatos, o sea, son 30 segundos. Y la gente es mágico para ellos. Y eso es lo mágico, ¿no? Lograr que ellos no se den cuenta de todo lo que uno hace atrás y delante del escenario. ¿Qué es lo que más los divierte arriba del escenario? Yo sé que es la primera función, pero hay algo que los debe divertir a todo el elenco completo, arriba del escenario. La complicidad, por ejemplo, que tenés arriba con tu compañero. Yo, por ejemplo, el debut, cuando arrancó, ya va a pasar, de nuevo va a pasar con ella, porque compartimos también el sketch con Silvana y con Mariana Mignaco, con Silvana Michelini y las Juajuas Juárez. Entonces, estamos haciendo un sketch. El debut, yo ya la jodía las Juajuas. Me salía el reto, le dije cosas y las Juajuas. Y ya empieza la complicidad, te empezás a hacer reír. Y ya va a pasar con ellas también, en cualquier momento. Exacto, porque nosotros ya, imaginate que esto es repetitivo. Entonces, siempre algo le vas a poner, le vas a agregar, te vas a reír. La complicidad ante tu compañero es fantástico. Siempre le agarrás algo de lo que pasó en la semana o lo que pasó durante algo. Lo que pasó hace un rato. Sí, o lo que pasa en el momento. Yo tuve un, después todas las semanas nos reímos con el grupo de bailarines y Mariana. Estábamos haciendo, porque tengo un bloque de cumbia, súper divertido, que me lo hizo este señor y su hijo, que son dos genios, toda la parte de pistas. Entonces, yo salgo a divertirme y estoy cantando con la gente, la gente re enganchada. Cuando me doy vuelta, yo tenía que estar en el medio del escenario, que estaba en una punta. Entonces, me la encuentro a la fila entera de frente. Le digo, hola mamita. Bueno, con ese hola mamita, tuvimos todas las semanas. ¿Qué le vas a decir? Me la saldé. Pero la gente ni cuenta. Pero estaban todos contentos. Al contrario. Yo me tuve que saludar. Bueno, pero ella también, si le van a vos a ver, tiene años, habla en esto, ¿no? Hace unos años. Ya ves cómo zafar. Obvio. Sí, hay que zafar. Sí, te encanta eso, ¿no? A ir con el público también, hacerlos participar. Amo la improvisación, amo esos momentos de búsqueda, porque es una búsqueda completa, ¿viste? Que hace ¡ping! Y en el instante te llega la magia. Claro. Y podés zafar. Me encanta. Sobre todo eso. Es lo más lindo. Sí, estar con la gente, sí, es lo más lindo. Te encanta cantar así, divirtiéndote. Amo cantar. O sea, canciones así para levantar todo el tiempo. Yo soy muy de esas de las tenelo. No miro la tele, ¿eh? Pero soy novelera de mi vida, digamos. Hago toda una novela y me emociono cuando te pasa algo y me emociono cuando veo un video de Animalito y me emociono, me emociono y lloro. Y con la música me pasa lo mismo. Claro. O sea, trato de transmitir lo que me está pasando. Tengo el honor. Me paro, como dice la señora. Me paro. Casi me paro. Tengo el honor de poder hacer, gracias a Manu que la eligió, la canción maravillosa, de Valeria Lynch. Un temazo, La extraña dama. Ah, bueno. Un temazo que dije, dudé al principio. Acá me avisan que vienen del convento y vengan. Claro, van a venir a buscar. No saben cómo se van. No importa. Se van todos. Llegan y dicen, no, no, muchas gracias. Tenemos, tenemos todo lleno, cubierto. Y primero sospeché, dije, yo no sé si estoy al tanto de todo esto. O sea, no sé si puedo. No te vestiste moja. Llenar. Me vestí de moja, pero para otras ocasiones. Ah, qué estúpida. Pero estaría bueno para ponerlo en la... Ahí se iría para el lado del humor y también amo hacer humor y lo hago en continuidad. Claro. Sí, Zoreta. Claro, Zoreta. Claro, exacto. Bueno, me río y se me abre la boca muy grande, yo pido disculpas. Estoy tentada, te juro. Yo también. Bueno, y nos iríamos para el lado del humor. Pero es lo mejor, es lo mejor, que estemos todos tentados porque eso contagia y le contagia a la gente de que vaya a verlos este... No, olvidate. ¿No? Sí. De sábado a la noche, a partir de las 10, ¿no? A partir de las 22 horas. A las 22 horas el teatro Mateo Vos. Así que bueno, chicos. Le pedimos a la gente que siempre está un ratito antes. Claro. Exacto. Fundamental, porque hasta que cambia. Por ahí hay gente que va con unos tickets ya con la... que han hecho preventa. Sí. Y otros van con invitaciones y otros van con descuentos y otros... Te haría bueno... Perdón, es el estacionamiento. Ah, sí, bueno. No hay problema. Perdón, ya está. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Sería bueno que estén un ratito antes. Perfecto. Bueno, está todos invitados para ir a ver la magia de la revista. Chicos, muchísimas gracias por haber venido a conclusión. Y bueno, los invitamos a todos que vayan. Gracias a todos y nos vemos en la próxima entrevista. Chau.